Hola, hoy quiero invitarte a que descubras el poder de tu mente. Lo podrás hacer en el próximo curso de hipnosis introspectiva en línea, que dictaremos del 5 al 27 de octubre de este año. Doménico Leone, Jader Núñez y vuestro servidor Aurelio Mejía. Durante cuatro semanas te enseñaremos las mejores técnicas de hipnosis para hacer terapias y te entregaremos un valioso material recopilación de 30 años de experiencia. Inscríbete ahora y comienza tu nueva profesión de hipnoterapeuta. Para más información, contacta ahora mismo a Erika Ortiz en el WhatsApp más 52 984 214 1492. Nos veremos en el curso. Estamos en Lima, 20 de septiembre del año 2024. ¿Nombre? Rubí, es la Rubí. Rubí. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Tengo mi negocio independiente, vendo flores por internet. ¿Independiente? ¿Y qué haces? Vendo flores por internet. Vendo flores. ¿Cómo se llama tu papá? Esteban. ¿Está vivo? Sí. ¿Tu mamá? Mirta. ¿Mirta? Mirta. ¿Está viva? Sí. ¿Tú vives con quién? Con mi hija. ¿Cómo se llama? Naya. N-A-I-A. N-A-I-A. Naya. ¿Cuánto haces de Naya? Siete. ¿Qué pasó con el papá de Naya? Falleció. Falleció su papá. ¿Cómo se llama? Alfredo. ¿Cuánto tiempo hace que falleció? El 28 de julio. ¿O sea este año? Sí, el 28 de julio recién. Va a cumplir dos meses. Hace dos meses. ¿Qué estarías dispuesta a cambiar hoy? La dependencia emocional. Dependencia emocional. ¿Qué más? No renegar. ¿Lo qué? No renegar. Ah, reniego. Primero es niego. Y si lo sigue haciendo es reniego. Porque una cosa es pedir y otra cosa es repetir. Porque re significa volverá. Entonces, reniego. O sea, que niega varias veces. Reniego. Estoy rompiendo esquemas. ¿Qué más quieres cambiar hoy? Tratar de ser mejor mamá para mi hija. A tratar. A tratar. En español, de Perú, tratar es lo mismo que no hacer. Traté de ir al cine, no fui. No, quiero ser mejor mamá. No me subí. Traté de comer hincacola, no tomé. Entonces, tratar de ser mejor mamá quiere decir que no lo va a ser. No, quiero ser mejor mamá. Eso sí. Quiero, tiene una fuerza emocional más fuerte que voy a tratar de ir. Entonces, ¿qué? Hablamos la semana entrante. Voy a tratar de ir. Ya le está diciendo que no tiene ganas de ir. Entonces, ser mejor mamá. O sea, que eres una mamá regular. Me considero regular. Entonces, ser mejor mamá. ¿Qué más vas a cambiar hoy? No pelear, no pelear con la persona. No discutir muy rápido. Porque cuando... Ah, quiero discutir más lento. No, es que cuando me dicen algo yo soy muy... Explosiva. Exacto. Eso se llama explosiva. No quiero ser... Fosforito. Exacto. Mecha corta. Entonces, explosiva. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Este... Querer a mamá. ¿Quién era más a mi mamá? Conclusión. Mala relación con mi mamá. Ajá. Amar. Este... Mejora la relación con mi mamá. Mala relación con mi mamá. Ajá. ¿Qué más vas a cambiar hoy? ¿Eso es todo o qué? ¿Eso es todo? Ajá. ¿Tiene miedos? Sí. Ay, no me los iba a decir. ¿Tiene culpas? Remordimientos. Miren todo lo que iba a hacer sin decir. Culpas. Pánico. Terror a las suegras. ¿Qué más vas a cambiar? Este... ¿Eso es todo, creo? No, eso es todo no. Pero además sigue escarpando. A ver. Aprender a perdonar. Perdonar. O sea que me han hecho... Daño y... Entonces me han hecho daño. Nombre de las personas que te han hecho daño sin apellido. Delgado. Delgado. Villadesa. Villa. Villadesa. Villareza. Villadesa. ¿Cómo lo escribo? Con V. Entonces vi... Villadesa. Doble L y Z. Villas. Z, Z. Ah, Villadesa. Villadesa. La D. La Villadesa. O sea, era acá la D. Aquí es una D. Ajá, Villadesa. Ah, ahora sí. Con Z era. Villadesa. ¿Quién más? Alfredo. Ana y Ana y Ana. 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 ¿Quién más? Calderón. Calderón. ¿Qué te causó delgado? Miedos. ¿Me produjo miedos? Ajá. Guau. Se la parece el diablo, el chucho. Algo así. ¿Algo así? Es de chiquita, de chiquita. Entonces me causó miedos. Ajá. ¿Qué era delgado contigo contigo? Mi hermano. Mi hermano. Anaya, ¿qué es contigo? Mi esposo. Esposo. ¿Qué te causó, Anaya? Este, igual, miedos, inseguridades. ¿I inseguridades? Inseguridades. ¿Me causó miedos? Ajá. Entonces voy señalando con amarillo los nombres que acabé de poner. Delgado, hermano. Anaya, esposo. ¿Villadesa, qué era contigo? Mi mamá. Mamá. Entonces no le decía Mirta. Ajá. ¿Y usted por qué me dijo Villadesa? Le dijo su apellido. No, al revés. Ah, no. Ah, dije nombre sin apellido. Ajá. Entonces es Mirta. Ajá. Mirta. Mamá. Yo besé. ¿Y Delgado? Entonces no es Delgado, sino el nombre de tu hermano. Rubén. Rubén. Ajá. Así que como me entendió mal... Pero no vive conmigo. Listo. Pero es hermano y se llama Rubén. Ajá. Calderón, ¿cómo se llama? Esteban. Esteban. ¿Qué es contigo? Papá. Papá. Sí, muy bueno que le quede claro porque no hubiera coincido. ¿Qué te causó tu papá? Abandona. Abandona. ¿Qué edad tenías más o menos cuando él te abandonó? Papá, eh... ¿Desde que nací? Entonces no es su papá. Muy claro y tengo testigos, le preguntó cómo se llamaba su papá. Ajá. Papá es el que la apapachó, un abuelo, un tío, un amigo de su mamá, un padrastro que vio, que la ayudó, que le dio estudio, que la llevaba al parque. Es el papá, es el papá. ¿Usted no tuvo o sí? No. Entonces huérfana. Yo voy a poner aquí espermatozoide. Estamos rompiendo esquemas desde la entrevista. ¿No se le pone cruz? No, en ese cruz no porque puede estar vivo, pero le pongo espermatozoide. Ya. Para yo entender que simplemente embarazó a la mamá. Ya. Pero no es el papá. Ok. Papá es el que apapacha y mamá es la que amamacha. Listo. Aurelio, eso que usted está haciendo ahí, ¿cómo se llama? Mapa. ¿Qué es un mapa? Es la representación pictórica de un territorio geográfico. Entre mejor esté el mapa, más fácil que yo encuentre mi ubicación en el territorio. Menos fácil es que me pierda. Un buen mapa me guía, un buen mapa me orienta. Esto es un mapa, por eso tengo que preguntar cosas y poner flechitas e indicar. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi esposo. Usted me dijo que no la quería. Aurelio, ¿usted por qué me pilló la mentira? Le pillé súper fácil. Usted me dijo, quiero perdonar a mi esposo. No. Yo pregunté, ¿quién es Anaya? Y usted me dijo, es mi esposo y me causó inseguridades y miedos. Sí. Eso. Entonces, si la quería, ¿cómo así que le causó inseguridades y miedos? Por cosas que hacía y me causaba eso. ¿Me causaba eso? Si lo hubiera querido, ¿no le hubiera causado eso? Entonces, ¿una abuela, un abuelo que la quiso? ¿Un tío, una tía que se murió? No. ¿Nadie la ha querido? En mi familia siempre solo hemos sido mi mamá, mi hermano y yo. Y de ahí, mi mamá ha sido como la que nos ha llevado y nos ha tenido ahí. Ha sacado adelante sola. Oiga, no hemos bebido con ningún familiar, ningún tío, nada. Mamá sola nos ha sacado adelante, etc. Una amiga, un amigo que murió. Estoy buscando la herramienta terapéutica del familiar o amigo fallecido. Porque entre más herramientas tenga yo para el proceso, más fácil lo puedo hacer. ¿Cómo llamaba la mamá de tu mamá? Dora. ¿Dora? ¿Y la conociste? ¿De vista? Claro está que en ese caso no puedo poner mamá. Se llama Dora. ¿Cómo pongo mamá? ¿Cómo pondrían ustedes? Dios. Creen Dios, creen en la Virgen, una creencia que la pueda salvar. ¿Quién la salvó de esa maldad que vivió a su puesta? ¿Quién? Ya en ese caso sería una creencia. Si vas a hablar de María, si vas a hablar de Jesús. Creencia. Pero cuando estamos preguntando por un familiar fallecido, es alguien que conoció, que vive. Yo dije que no puedo poner mamá Dora porque eso se presta para malas interpretaciones en un video. Sí, hay que cuidar mucho los términos. Y eso me pasó en la vida real en Hermosillo, México. Estamos Pablo, Candy, la que estaba al lado, el que dijo que se sanó del nervio trigéminos, es Candy, mexicana. Y Pablo, el novio de ella. Y estamos en Hermosillo. En ese momento Candy y yo estamos afuera del hotel. Pues en la puerta de la habitación, afuera. Y Pablo está adentro con un paciente. El novio de Candy. En cierto momento yo le digo a Candy, Candy, voy a mirar a ver cómo va Pablo. Y abrir la puerta con cuidado, con mañita. Y en ese momento, Pablo estaba repitiendo lo que dice el sujeto. Ah, yo me acuerdo cómo se llama la abuela. ¿Dora? Si era Dora. No, no es Dora. La abuela se llamaba Carmela. Pero los nietos le decían Mela. Mela. Y algunos nietos le decían mamá. Y en ese momento que entró ya a la habitación, Pablo está diciendo mamá Mela. Ya no hemos salido con cuidado, cerré la puerta y le dije Candy, póngale mucho cuidado a Pablo. Ahora le está diciendo a ese hombre mamá Mela. Yo que iba a saber que era la abuelita la que se llamaba Mela. Entonces mucho cuidado con los términos. Ya me acordé. Ya me acordé. Mi abuela es justa. 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 Ella era la mamá adoptiva de mi mamá. Esa es. Esa es la verdadera mamá, porque es la mamá del corazón. La otra es la mamá del útero. Ya encontramos de quién pegarnos. Murió. Es su abuela del alma. Mi abuela. ¿Nombre? Justa. Justa la persona que estábamos buscando. Que necesitábamos. Bueno, entonces cierra los ojos que va a ser un ensayo. Voy a hacer un ejercicio preparatorio. Comprobatorio. De exploración psicoemocional, espiritual. Muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras yo cuento desde uno hasta cinco, piensa en ese momento de tu vida que recuerdas y me lo dices. Si era niña o grande, triste o miedo, enojada o con culpa. Y me lo dices. Uno. Dos. Si era de Dios de noche. Si estaba sola o con alguien. Tres. Lo que estaba sucediendo. Tres. Si era de día o era de noche. Estabas pequeña o grande. Tres. 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 Pequeña. Pequeña. Estoy pequeña. Tres. Tres. Y qué está sucediendo. Tres. Es atardeceria. Es atardecer. En una vereda de piedras. Estoy sentada con mi abuela. Estoy con mi abuela. Tres. Y me dijo que me extrañaba. Me dice que me extraña. Me abraza. Y me abraza. Yo voy a aprovechar que estás con la abuela para hacerle dos preguntas que acostumbro. Permítele que se exprese a través de tu mente. Doña Justa la saludo. Y le voy a hacer dos preguntas que acostumbro. ¿Su nieta es fea o es linda? Muy bonita. Dígaselo. A la niña le va a gustar escuchar que usted le diga que es muy bonita. Dígaselo. Esta es bonita. ¿Y es inteligente o es tonta? Es muy inteligente. Entonces, abuelita, dígaselo. Dígale que es muy inteligente. Súbele bien alto la autoestima a esa nieta linda e inteligente. Gracias. Te quiero mucho, mamita. Te quiero mucho. Doña Justa, ¿quiere abrazar a su nieta? Abrásela. Apapache a esa nieta linda e inteligente que tiene. Doña Justa, su nieta tenía tristezas. Usted que la ama, usted que considera que es muy inteligente y muy bonita, ¿qué cree que ponía triste a su nieta? Mi hija le ha ido, le ha dejado en otro lugar y no le puedo ver. Entonces, abuelita, usted le puede retirar esa tristeza. ¿Con cuántos abrazos cree que se la retira completamente? Con muchos. Entonces, abuelita, mientras yo tomo café, denle muchos abrazos a esa nieta linda e inteligente. Gracias. ¿Cuánto tiempo demoró la inducción? Menos de un minuto. Abrace a esa nieta. Abrásela. Muestrele todo lo que usted la ama y retírele por completo la tristeza que ella tenía. Que sea la nieta más alegre, más positiva, más sexy y más romántica de todas las nietas. Te quiero mucho, abuelita. ¿Qué más ponía triste a su nieta, doña Justa? Muchas cosas. Muchas cosas. ¿Como qué, doña Justa? Cuando peleaba con su hermano. La pelea con sus hermanos. Con su hermano y... Yo intentaba defenderla, pero igual, como él es hombre. Doña Justa, ¿y es que el hermano es mayor que ella? Sí, es hecho... Indio es. Un momento, doña Justa, que quiero hablar con Rubén. Rubén, te saludo. Estoy aquí con tu hermanita. Y te voy a hacer dos preguntas. ¿Tu hermanita es fea o es linda? Ella es preciosa. ¿Y se lo has dicho alguna vez en vida? Sí. Listo. ¿Y es una preciosa inteligente o tonta? Ella es inteligente. Entonces, cuénteme Rubén, ¿usted por qué pelea con esa hermanita preciosa e inteligente? Eso era cuando éramos niñas, ahora ya no. Ah, entonces pídale perdón. Pídale perdón a esa hermanita linda, preciosa. Rubén. ¿Sabes qué te quiero? Quiero pedirte perdón. Sé que eres capaz de todo. Tú puedes lograr todo lo que te propongas. Extraño ver a esa hermana que se quiere comer el mundo. Así que, hermana, dale adelante. Te quiero. Eso sí es bonito, Rubén. ¿Le quieres dar tú también un super abrazo de oso cariñoso a tu hermanita? Sí. Entonces dale un abrazo de oso cariñoso. Te quiero, hermana. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero bastante, hermano. Pequeiñoso. Te quiero. Te quiero. Te ¿qué? Te quiero. Te quiero. su mamá a veces los días que descansaba peleaban, discutían bueno doña Justa ya arreglamos aquí lo del equipo me decía usted que más cosas tristes ponía su nieta que cuando venía su mamá no le gustaban las cosas como estaban y les pegaba y usted regañaba alguna vez a Mirta por pegarle a la niña si y es que Mirta era muy enojona si mucho cuando no hacen lo que ella quiere ella de frente va y les pega por las puras les pega no doña Justa espere un momento que voy a hablar con Mirta Mirta te saludo tú eres la mamá de Ruby si dígame cuántos hijos tienes Mirta tengo dos tienes dos hijos si los amas mucho si y los apapachas los abrazas los mismas a los dos no 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 porque no tengo tiempo pero igual los quiero y es que ¿qué trabajas tú Mirta que dices que no tiene tiempo para un abrazo a una hija? es que yo sola tengo que sacar adelante a mis dos hijos tengo que trabajar ¿qué trabajas tú Mirta? en un restaurante ya pero los domingos también trabajas los domingos tengo que lavar un montón de ropa tengo que ir a la chacra tengo que ir a ver este el maíz la papa tengo que estar por cosechar ya tengo que ir hay un montón de cosas por hacer bueno entonces te voy a preguntar algunas cosas de tu hija de Ruby ¿es fea o es linda? mi hija es preciosa ¿y alguna vez se lo has dicho? sí muy poco muy poco ¿has abrazado a tu hija? también muy poco me dijiste entonces como penitencia por no haberle dicho a la hija que es hermosa y que es muy inteligente cinco abrazos de penitencia pero un abracito es abracito lo oigo abrazotes cariñotes de oso peruano te quiero mucho hija muchos muchos ¿qué sientes al abrazar a tu hija linda inteligente? estoy orgullosa de ella entonces dígaselo y como costo por decir que está muy orgullosa orgullosa de su hija cinco abrazos más eso le estamos cobrando a toda mamá orgullosa cinco es la llapa mirta aprovechando esta comunicación ¿qué más le quiere decir a tu hija? te quiero mucho hija vamos a salir adelante siempre lo hemos hecho siempre hemos podido salir adelante vamos a salir adelante siempre lo hemos hecho mirta ¿qué le pasó a tu yerno? no quiero decirle porque va a llorar mi hija se siente mal que se desahogue que llore que libere toda esa tristeza que tiene guardada en el corazón yo he entrado por la puerta y por la ventana y he visto mi yerno estaba colgado se ha suicidado tu yerno se suicidó Alfredo sí nos ha abandonado ¿y qué le pasó a Esteban tu marido? ese hombre ese es un alguien que no que no vale la pena fue alguien que no valió la pena entonces eso te hace meritoria de una estatua ¿cómo es que tú sin estudio trabajando duro lograste sacar a tus dos hijos adelante arriba? sí le voy a decir a tu hija que en el corazón te haga una estatua entonces mirta me despido porque voy a continuar con tu hija ya doña Justa ¿qué más cosas ponía triste a su nieta? doña Justa mientras usted piensa yo haré unas explicaciones acá esto es bien interesante yo he hecho esto en público con bastante gente y tengo aquí y yo puedo responder preguntas al público y explicar al público lo que está sucediendo y eso no afecta para nada a la persona que está en ese estado llámelo el espíritu llámelo la supraconciencia es tan sabia que sabe cuándo me dirijo y hablo allá y cuándo me dirijo y hablo acá y esto doña Justa ¿qué más ponía triste a su nieta? hay veces cuando no estaba la mamá el hermano el hermano era que le hacía cosas a mi niña eso eso le ponía triste un momento doña Justa ya hablo con Rubén Rubén ¿qué le decías a tu hermanita? no pero eso yo lo hacía por juego no no era mala intención no fue con mala intención pero tu hermanita se asustó con eso ¿qué le decías? no este usted sabe cosas de hombres ah le decías cosas de hombres en algún momento tocaste a tu hermanita si ¿tú quieres que tu hermanita te perdone por estar jugando a cosas de hombres? si entonces pídale perdón perdón mi hermano lo siento lo siento mucho perdón Rubén ¿le perdonas eso a tu hermanito? si perdónalo por estar jugando cosas cuando todavía no era orden o momento de jugarlas Rubén ¿qué más quieres que tu hermanita linda inteligente te perdone hoy? por no haber estado en los momentos que ella más me ha necesitado no entonces hay que poner una penitencia ¿cuántos abrazos le va a dar a su hermanita por no estar cuando ella lo necesitó? negociemos ¿quién? está bien no, no 15 es muy poquito por no haber estado con la hermanita 20 ya hay 20 abrazos a su hermanita ¿cuántos llevas? 19 muy bien ya pare ahí que son 20 pare ahí entonces emociona abrazando a su hermanita no pare ahí Rubén ¿le quieres decir algo más a tu hermanita? siempre he sido la niña de mis ojos muy bien bueno Rubén me despido porque estoy con la abuela justa esperando doña justa ¿qué más cosas ponía triste a su nieta? ir al colegio ir al colegio la ponía triste antes feliz de que le van a dar mucho conocimiento ella se ponía triste porque a veces había niños que tenían papá mamá le van llevando ella iba solita tocaba pito y ya tenía que ir corriendo para que vaya al colegio no había quien le pilte quien le peine tan tan casi iba bueno doña justa vamos a devolver el tiempo el universo va a permitir que el tiempo se devuelva y que usted peine que usted acaricie que usted abrace que usted lleve a la escuela a esa nieta linda mientras el tiempo se devuelve yo tomo café rubi con quien vas para la escuela mi abuelita voy con mi abuelita mi abuelita y ella te mima si y también te acaricia no entonces usted es la niña más afortunada de toda la escuela si mucho mucho y que sienten esas otras niñas cuando te ven a ti con esa abuelita tan amorosa tan mimosa me mira me mira es mi abuelita hoy día me trajo al colegio entonces a que pecho sientas orgullosa esa abuelita que la lleva al colegio si ya te voy a esperar voy a ver ya te espero me deja el colegio hoy vine con mi abuelita estamos haciendo una reprogramación un cambio de recuerdos en la niñez Aurelio pero usted le está quitando los recuerdos originales y le está poniendo otros y eso que importa eso no es lo que hacen en una clínica en cirugía cuando le quitan un órgano malo y le ponen otro trasplantado o le ponen uno mecánico o electrónico que haga las mismas funciones lo importante es que ella se sienta bien ya los recuerdos originales no interesan entonces que bonito que tiene los recuerdos tan hermosos con tu abuelita ahí en la escuela y esos son los que están quedando eso es lo que ella va a recordar todos esos momentos tan lindos que tuvo en la escuela cuando era el orgullo de todas esas niñas verla a ella con su abuelita una doña justa le sigo preguntando que más ponía triste a su nieta a veces su mamá mandaba solo dos menús para los tres y a veces y a veces no alcanzaba o sea que la niña aguantaba hambre a veces abuelita devolvemos el tiempo otra vez y le llevo un menú especial para ella papa frita con huevo frito listo abuelita entonces llévele a la niña la lonchera o la mochila azul con las papas fritas y luego que le gusta a la niña hay niños a los que le toca muy duro hay una película iraní que se llama los niños del cielo donde una niñita y un niñito solo tenían un par de zapatos viejos para ir a la escuela un par para los dos y se lo tenían que turnar los niños del cielo en internet le encuentran abuela ¿qué más ponía triste a su nieta? ¿con quién tener jugar? abuelita ¿me repite? no tenía con quién jugar ella no tenía con quién jugar entonces abuela vamos a devolver el tiempo a cuando usted también era niña para que ella tenga con quién jugar mientras usted devuelve el tiempo yo sigo tomando café aquí están jugando aquí están jugando fútbol ¿y ustedes dos están jugando fútbol? sí y es que les gusta mucho jugar a la pelota sí a mi hija le gusta también y están jugando ¿dónde? en el patio de la casa bueno mucho cuidado no vayan a romper nada con esa pelota rubi ¿no estás muy cansada de tanto correr detrás de esa pelota? un poquito un poquito vamos a seguir jugando pues siga jugando mientras yo tomo café si observan que yo se lo pongo y lo toman ¿cómo funciona eso? no sé bueno ya paren de tanto jugar ya tienen que descansar mañana mañana también jugamos ¿qué dijo? mañana también vamos a jugar mañana también van a jugar un ratito entonces adelantémonos a mañana pues para que jueguen porque todavía estoy tomando café adelántense agarra la pelota aquí aquí Tú también has jugado. Sí. ¿Estás cansada? Un poco. Es que esa manera de correr yo, traté esa pelota. ¿Y entonces en qué consiste el juego, qué están haciendo? Yo quiero meterle gol, no se deja. Y ella también, pero yo tengo que tapar para que ella no me gane, si no me va a ganar, y yo no quiero que me gane. ¿Y quién va ganando? Yo. ¡Qué bueno! Porque ella me quiere dejar ganar, y no se va a... ¿Y estás contenta porque vas ganando? Sí, sí. Porque si te pierdo también voy a ponerme triste. Entonces a ella te conviene hacerme ganar. ¿Y cuántos años tienes ahí? Ya siete años. Ah, no, es que ya usted está muy grande, siete años. Imagínese. Está tan grande usted que ahora que está de pie veo que los pies le llegan hasta el suelo. No está muy grande. ¿Y estás contenta de ser así tan grande? Sí, me gusta. Te gusta, qué bueno. ¿Sabes que eres una niña feliz? Sí. ¿Estoy haciendo siembras? Me gusta. Qué bueno. Entonces siembra toda esa felicidad en ese corazón y ponte ese cuerpo por todos los poros. Que te salga la felicidad hasta por las orejas. Si tus amiguitas en la escuela te preguntan, oye, Rubi, ¿qué es lo que te está saliendo por las orejas? Felicidad. Bueno, abuela, justa, ¿qué más ponía triste a su nieta? Esas cosas, mamá. ¿Ya nada más? Sí, mi china es feliz. Muy bien. Abuelita, de mujer a mujer, su nieta tenía algo, no mucho, poquito, pero tenía dependencia emocional. Poquito, no mucho, estoy haciendo siembras emocional. ¿Qué le estaba causando esos apegos dañinos? Es que ella estaba buscando ahí llamar la atención, que le quieran. Porque no está su mamá y conmigo no puede hablar mucho porque yo no la entiendo, porque yo hablo el quechua no más. Pero ella se va a la vecina, se va con la otra vecina, se van a cuidar su oveja. Ya le he dicho ya a esa vecina que no lleve a mi nieta, pero no hace caso, se lleva. Bueno, abuela, me llamó la atención que usted hable solo quechua. Quisiera hablar en quechua para mí, para yo darme cuenta cómo es esa lengua. Ahí tienen xenoglóxia, ella está hablando una lengua que no conoce, quechua. No, no, yo no tengo tiempo para esas cosas. Entonces, ¿alguna canción, abuelita, cuando usted era niña y le cantaban en quechua una canción de cuna? No, esas cosas no, yo no tengo tiempo. Entonces, ¿una oración a inti? Eso sí. Inti, Anok. ¿Alguna recitación, abuelita, en su idioma? ¿Alguna recitación, abuelita, en su idioma? No. Entonces, le voy a preguntar por sus ancestros, sus antepasados incas. ¿Alguna vez le explicaron cómo hicieron, por ejemplo, Machu Picchu? ¿Cómo movían esas piedras tan grandes? No, papito, yo no he ido al colegio, yo no sé. Yo no fui al colegio. Los abuelos no contaban, cuando ustedes eran niños, cómo hicieron eso. No. ¿Qué oyó usted decir, abuela, a sus antepasados? De esas grandes construcciones incas. No, de mi pueblo no más sé, de otro lugar no sé yo. Bueno, ¿de su pueblo qué decían? ¿Cómo movían esas grandes rocas? Hechiceros, dice Geran. ¿Me repite, abuela? Hechiceros. Hechiceros movían las rocas. ¿Y eran hechiceros de este planeta o hermanos del universo? No, de acá no son hechiceros. No son de acá. No son de acá. Con otros. ¿Sabe usted cómo venían a la Tierra esos hechiceros? No, no. ¿Sabe usted qué sucedió con esos hechiceros? Ya se habrán ido allá, no. Abuela, ¿me repite que no escuche bien? Se han ido, pero no, no, yo no sé. A mí, háblame de trabajo, de esas cosas. ¿A mí qué me se hablan de eso? Yo no tengo tiempo. Abuela, es que yo tenía curiosidad por saber ustedes, los incas, cómo hicieron eso. Eso, yo no tengo tiempo. ¿Usted qué trabajó, abuela? Yo crío mis ganados en la chacra, cosecho mi maíz, mi alberja, mi numia. Muy bien. Ahora entonces, hablemos de otra cosa que es posible que usted sí sepa. ¿Ustedes, los antiguos, tenían recetas naturales con plantas? Sí, para toda cosa. ¿Ah, de eso sí sabe usted? Sí. ¿Un remedio para algo? ¿A quién se le ocurre? Muña. ¿Ah? Muña. Muña. Abuelita, que si sabía un remedio para el muña. No. La muña es el remedio. La planta. La muña. La muña es una planta. Muña es una planta. ¿Dónde está el estómago? ¿Dónde está el estómago? Paico, toma, paico. Bueno, que tome paico. Paico. Paico, para dolor de barriga. Paico. Paico. Pa ligado. ¿Algún otro remedio natural que quieran saber? Para el hígado. ¿Ah? Para el hígado. Para el hígado. Abuelita, ¿qué receta para el hígado? Tienes que tomar... Wiru, wiru. Wiru, wiru. Es como orejita de conejo. Así es. En las hierberas venden, en cualquier lado venden. Wiru, wiru, wiru. Gastritis también te cura eso. Maestro, maestro. Maestro, maestro. La hoja de coca, ¿para qué sirve? Abuelita, preguntan aquí, ¿qué ustedes para qué usan la hoja de coca? La hoja de coca es para muchas cosas. La hoja de coca, cuando está subiendo a la altura y te quiere dar soroche, eso te tomas, eso te cura. No, ya no estás mal, ya. De ahí, cuando nosotros también queremos leer la hoja de coca, antes de hacer algo, le preguntamos a la hoja de coca y nos avisa que si hacemos bien, si no hacemos mal. Nos dice, a él primero preguntamos a la hoja de coca. Pregunten, ustedes tienen curiosidad. ¿El año nuevo, Andina? ¿Qué fecha es? ¿El año nuevo? No. A mí no me pregunten, es nada de fiestas, eso yo no tengo tiempo. Es que me ponen por fiestas. A ver, ¿cómo es el marcado de sus ganados? ¿Cuánto marcan sus ganados? Que ustedes, abuelita, ¿cómo marcan el ganado para ver que se confunda con el de otra familia? Yo miro, conozco, porque yo hago parir y yo miro cómo van creciendo todas las veces. Van creciendo ese estal, ese blanquita, marroncito, así yo pongo nombre nomás, yo no sé nada de esas cosas. Les va poniendo nombres porque los ve parir, los ve crecer. Después no digan, ay, ¿yo por qué no pregunté esto? Para el colon irritable. Que para el colon irritado, porque no existe el colon irritable, existe el colon irritado. No te rellenar, vas a ver qué es el colon. Para el sobreparto, ¿qué es el colon? Va primero lo del colon. ¿Qué cosa es el colon? ¿Qué cosa es el colon? El intestino grueso. El intestino grueso. El intestino grueso. Ay, ya. Mejor dicho, abuelita, por donde sale el popó. Ay, ya. Eso. Para el estreñimiento. Te tienes que, de la papaya, eso, de la papaya su pepa, eso tienes que hacer, chancar, así, machacar, una vez machacado, con agua hervida, le haces pasar. Y eso es bueno, te va a curar. ¿Te va a curar del estreñimiento, abuela? Sí. La semilla de la papaya, machacada y con agua hervida, te lo toco. Le colas, le colas. Se toma el agua. Maestro, el maíz, el maíz, ¿para qué lo utilizan el maíz? Ya la abuela escuchó. ¿Para qué utilizan ustedes el maíz? El maíz, hacemos cancha, comemos tocos. Cocos, este, eso, comemos, ah, machacada también, hacemos machacada, le, 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 a combatan, le aplastamos, o si no llevamos a molino, ahí hacen machacada, para mazamorra. ¿Se dan cuenta que estamos hablando con la abuela? Ella no tiene todo ese conocimiento, ni habla quechua. ¿Para el susto, cuando los niños se caen y se asustan? ¿Para qué? Shokumale, nomás, shokumale. ¿Qué es shokumale? Aquí, este, la tía, la mamá o la abuela del bebé, tiene que agarrar al bebé, tiene que pasar acá, para acá, ya está. Esa no es más. Susto y ojera, ojera. ¿Cómo curan el sobreparto en una mujer? Sobreparto. No, hija, eso me da miedo a mí, no. ¿Y cuando la dan luz? ¿Comparto a un cemento, cabrera? No, no, a mi compadre tienes que preguntar, yo no. Aprovechen esta comunicación. Habla más fuerte. Cuando dicen, una persona adulta está caminando por un lugar y se asusta, se cae a la tierra y la tierra le agarra, se enferma. Un poquito de tierra en su boca, ahí donde se ha caído, con la tierra, ¿no? Ah, así. A bebé también, ¿eh? A ese bebé, se están corriendo, cae, pum, ahí le haces comer la tierra, come y ya está. Ahí, rapidito nomás. Susto, se va el susto. Sí. Se va el susto. Sí. Pongamos este micrófono por allá, para que capten las preguntas de ese lado, por allá. Más preguntas. Abuela, ¿de qué parte eres? Yo soy de... de Uco. ¿Dónde queda eso? Guaraz, Guaraz, de Aguaraz, Uco, Callejón de Conchucos, ahí. El agua, ¿cómo siembran? El agua, la lluvia, ¿cómo saben, cómo hacen sembrar? Ahí pasa sequía, tenemos acá sequía, ¿qué pasa? Y de ahí nomás jalamos para nuestras chakras. ¿No se seca el agua? No, acá no seca. Acá hay Marcacocha, Racocha, hay dos sitios donde hay agua grande. Abuela, una pregunta, abuela. ¿Qué sabes de los apos? Apos. No, a mí no hablas de esas cosas. A mí háblame de trabajo. Y hierbas. Trabajo y hierbas. Ese pregunta es la de su compadre. Abuela, ¿y estuviste en el terremoto de Ranraica? Ranraica. Ya huyos, un témpano de hielo cayó, ya huyos. Ay, ya, sí. Eso ha sido feo, feo. Ajá, yungay. Dice que hay gente bastante ha muerto, ¿no? Bastante agua cayó, huyos. Sí, de mi vecino, su hijo, dice, ha ido de ahí a paseo. ¿Y cómo se ha salvado? Porque abajo estaba cayendo el hielo y para que no le lleve, por suerte, gracias Dios, ha iluminado. Ahí abajito se ha escondido así, así se ha escondido y el hielo ha pasado por su encima. Y de ahí él ha visto que todo el pueblo se ha tapado, todo, todo ha desaparecido, todo. Pero dicen la gente que eso ha pasado por castigo de Dios. Porque en ese pueblo mucho brujo hay, mucho brujo, mucho chaisero. Por eso ese es castigo de Dios. Ese es castigo de Dios. Por eso ha pasado eso. Y de mi vecino, su hijo, ha venido, ha contado acá que él ha visto cuando todo el pueblo se ha tapado. El 70, el 70. Feo ha sido. Acá también se ha sentido, pero ya así despacito nomás. Pero de ahí hablaban toda la gente que ha muerto, mucha gente ha muerto ahí. Atzca, atzca, atzca. Piensen en preguntas. Para la caída del cabello. Para la caída del cabello. ¿Qué es bueno para la caída del cabello? A ver, ahí romero, romero. Tienes que hacer hervir agua de romero y eso echarlo en tu cabeza. Lavarse con agua de romero. Eso es. Gracias, abuelita. Abuelita, ¿en tu pueblo usan alpuy para curar? Hija, esas cosas no me gustan. Yo no comparto eso, ¿eh? Esas son creencias, qué sé yo. No, no, no. ¿A su compadre? No, no. Mi compadre es partero. Ha hecho parir a mis dos nietos. A mi Eula, que está acá. Y a mi Rubén, a los dos ha hecho parir mi compadre. Y a todo, varias personas. Cuando su barriga está así para otro lado, él te soba así nomás. Y te hacen hacer nada de estar cortando barriga, nada. Yo, mi compadre es partero. Pancho. Abuelita, hace un momento dijiste achca. ¿Qué significa achca? Bastante, achca, pero bastante, bastante. Personas han muerto. Bastante. Achca. Achca. Bastante. Mucha gente muerta. Mucha. Achca. Y ocho. Abuelita, ¿y hueseros hay en tu pueblo? Sí, cuando te deslocas tu mano, te soban así con sus pomadas así y te hacen devolver. ¿Y si se caen de espaldas y se doblan la espalda? Eso ya está grave, ya. Tienes que llevar a Lima. ¿A dónde abuela? A Lima tienes que llevar, acá no hay. Acá es cuando te deslocas brazos, te deslocas pies, jugando partidos, qué sé yo, ¿no? Así te caes nomás, pero no, no. Es cuando tu columna ya es muy grande, tienes que llevar a Lima. Allá en Lima habrá doctores. Abuelita, ¿y cuánto se demoran en llegar a Lima? Ay, yo voy, cuando era joven iba, porque mi esposo vivía allá, hay veces iba llevando negocio así, pero con carro voy, con carro. Ay, aburrido, dos, dos, dos días, así, dos, un día, dos días, así, aburrido. No me gusta. Acá me estoy viendo. Abuelita, ¿estabas enamorada de tu esposo? ¿Qué pues voy a hacer ya? Abuelita, ¿y matasutique? ¿Y matasutique? Justa, justa. ¿Maypita canqui, abuela? ¿Maypita canqui? ¿Maypita canqui? ¿Maypita canqui? ¿De dónde eres? Ese quechua no es de acá. Por eso no entiendo. Yo... Maypita... Eso me pasó en Cusco. Yo quería saber cómo se decía en quechua, gracias. Le pregunté, por lo menos a cinco indígenas, y todos cinco me dijeron respuestas distintas. Lo que es gracias en quechua. Siga preguntando, porque esta oportunidad no la podemos desperdiciar. Este, Romita, ¿cómo limpia la energía, la mala energía de las casas, de su casa? Por ejemplo, que sienta algo pesado, el ambiente medio raro en la casa, ¿cómo lo limpias? ¿Con qué hierbas, lo que haces? ¿Con qué hierbas, lo que haces? ¿Con qué hierbas, lo que haces? Eso es lo que hagamos. Que todo... Así no más pidas. Así limpias tu casa. Nada de... Eso es hechicero. Eso es mentira. Eso te caen a sacar plata nomás. Abuelita, ¿me podrías decir por qué se suicidó el esposo de Rubí? Ay, no. Estaba preocupado, tenía depresión, deuda. Ay, no. Él estaba muy triste, pobrecito. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué? Triste porque sentía que nadie le ha querido, que no su desesperación, ha llamado a todos, nadie se ha contestado y se ha tirado, así se ha pasado, pobrecito. Ay, ¿cómo será eso, no? Chiquillo es. ¿Cuántos años tenía? Veintiséis, dice. Chiquillo nomás. Abuela, cuando usted habla de Dios, ¿es el Dios de los españoles o ustedes tenían un concepto distinto de Dios? Ay, papá, Dios es uno nomás, el que está arriba, de otro Dios no hay, ¿de qué estás hablando? Compiénsalo, compiénsalo. ¿Usted se refiere a Inti? ¿El sol? No, 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 no. Dios, el que nos cuida sin que lo vemos, pero sí lo sentimos, ese nomás. Taita. Taita. Un solo Dios. Jehová. ¿Ustedes en Quechua cómo lo llaman? Taita, ¿eh? Taita, nuestro Taita. 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 ¿Papá? Padre. Preguntas. ¿Pueden preguntar en Quechua? No, no, no hay cierta. El Quechua de otras zonas es diferente. Mi. Mi de mi de ANCASP. Es quechua de ANCASP. Es quechua de ANCASP. La mensaje es para Rubi, para que ella siga adelante. ¿Qué le voy a decir a mi China? Que siga adelante ya, ya las cosas han pasado, ¿qué vamos a hacer? Ahora tiene que salir adelante por nuestra niña, es tan bonita esa niña que tiene que sacar adelante, para ella nomás tiene que vivir ya, para ella tiene que ser fuerte, tiene que luchar por ella. ¿La puedes ayudar para que ella ya no se sienta culpable o responsable? Ay, mi niña pobrecita, estaba sufriendo. Abuela, ¿hay algo más que Rugui tenga que perdonar para que pueda ser feliz? Tiene que... ¿Cómo es terapia? Ella tiene que estar... Ya ha arreglado algunas cosas ya, pero está bien ya, solo que su presente ahí está mal, pobrecita. Me sigan preguntando de cosas de esa época. ¿Qué edad tiene abuelita? No, hija, yo no sé eso, yo no tengo ni ese azul que tienen, eso yo no tengo, yo no... ¿Tiene el documento de... Ajá, no, yo no sé cuántos años tendré. Yo me he casado 40 años, 40 años yo he casado. Abuela, entonces, según lo que capto, ¿usted no sabe leer? No, yo no he ido al colegio, papito, yo no he ido. Pero tengo bastante vaca, tengo la casa acá y en Charan también tengo. Abuela, ¿y le has dejado herencia a Rubí? No, es que, ella, gente mala es cuando uno está, este, así se aprovechan, pero nada, porque en mi China es de otro, yo soy, yo he criado nomás de otra señora, mi esposo ha traído a su mamá y yo he criado. Y cuando, este, mi Mirta, mi Mirta ha construido casi dos pisos, ha dejado de comer, ha dejado de dar de comer a sus hijos, ha construido casi dos pisos y la gente de mi comadre, de Pancho, ha venido, familia, diciendo familia, la han botado a mi Mirta, yo me he quedado sola acá y mi Mirta se ha ido a Lima llevando a su hija, a su Rubén, ella se ha ido a Lima y acá me ha dejado sola. Con esta gente que ni me quiere, me ha dejado, me ha abandonado, gente mala se ha aprovechado de mi hija, ha hecho construir casas y ahí dejándome se ha ido. Gente mala, yo, 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 yo no he podido hacer nada, porque vengo. Abuela, ¿por qué no le señalas algunos ganados a tu, a tu China? ¿Qué cosa dices? ¿Por qué no le señalas algunos ganados para tu China? Nada, cuando ha muerto mi esposo, porque mi esposo sí sabía leer, escribir, los dos hemos crecido así, pero que, este, él ha fallecido, de ahí la gente se ha aprovechado de mí, me ha dicho, dame tu ganado, yo voy a cuidar, este, préstame, voy a hacer bautizar a mi hijo, y cuando ya tenga la plata te voy a pagar, así, toda la gente se ha aprovechado, yo, como yo no sé leer, yo he creído, me han mentido, hasta mi casa me han quitado, de charango. Abuela, ¿y cómo le va a ir en sus negocios a Rubí, ahora que ella está haciendo negocios con sus flores? Abuela, ¿por qué? Esa China es, es buena para negocios, solo que, como anda triste, por eso a veces está abajo, pero ya tiene que levantarse, ya, ella es buena. Te voy a contar, me ha contado mi hija, dice, que chibolita nomás, así chiquitita, guavita, ha tenido su negocio, desde chiquita nomás, y ha sido, ha estado estudiando en la universidad también, ha estado estudiando en la universidad, 19 años, tenía su negocio, tenía pagado su universidad ella misma, esa niña puede, solo que se ha enamorado de Alfredo, y ahí ha estancado, pero de ahí ya, ahora, ahora ha pasado eso, ahora está peor, ni cómo me ves, está flaca, y está. ¿Pero en el futuro le va a ir bien? Sí, ella tiene, ella le va a ir bien, uy, tiene una casa bien bonita, grande su casa, y mi China, como es inteligente, ya le ha alquilado, ya, dos, varios alquileres tiene, ahí tiene, tres alquileres, y aparte de eso ya, mi China le va a ir bien, mi hija, va a ir bien, le va a ir bien. Yo estoy cuidando para que todo le vaya bien. ¿Podrías decir entonces que es una ganadora? Siempre mi China ha sido ganadora, yo estoy orgullosa de mi China. Ha salido adelante con su mamá, mi nieto, los tres, mi hijo, mi nieto también, Rubén, él es ingeniero, ingeniero es. Mi China, Mirta, ha hecho estudiar a sus dos hijos sola, ingeniero es, mi nieto, ve, ingeniero es, industrial, también ha estudiado en instituto, dice, ha terminado y de ahí ha estudiado ingeniero. Y abuela, ¿tú ya te has ido de la luz o todavía estás en este plan? No, yo todavía tengo que cuidar a mi Mirta, yo a ella le debo mucho, ella también como sea, llorando, sufriendo también está. Abuela, esa pregunta que acaban de hacer fue interesante, ¿cómo es esa dimensión en la que usted está? ¿Qué se siente? ¿Qué se percibe? No, es que no sé ni cómo hacer la pregunta. A mí, a veces mi hija me habla, yo la escucho. ¿Usted en esa dimensión puede ir de un lugar a otro? A veces voy a ver a mi cholo, allá está en otro lugar, ahí hace calor, pero ahí estoy un rato viéndolo, ¿no? ¿Usted en esa dimensión tiene días, tiene noches o para usted es el tiempo igual? Acá es todo igual, ¿no? Acá es todo igual. No hay día, no hay noche. No hay día, no hay noche. Abuelita, ¿el futuro para usted es como ver el presente? Para, yo veo, yo veo para que, para mi hija nomás, que le vaya bien, que a sus hijos también le vaya bien, eso nomás. Abuelita, ¿algunos conocidos de usted, más cerca a usted también? Toribio está acá, pero. ¿Y, abuela? Toribio también quiere mucho a mi mixta, mucho le quiere. Este, pues, no se ha dejado más chiquita, nomás cuando era, pero acá estoy, pues, con él. Abuela, ¿ustedes en esa dimensión siguen teniendo el parentesco o ya no? Que mi esposo, él es mi esposo, pues, con él le he casado. Sí. Y en esa dimensión se siguen tratando como esposos. No sé. Nomás le veo acá. No, nomás le veo. Pero ya no está el parentesco de esposo. Abuela, ¿en qué generación vas a volver a nacer, abuela? ¿En qué generación es la hija de su, en tu nieta? ¿Va a tener más hijos, Rubí? ¿Se va a volver a enamorar? Mi chola está, dice, no sé, ella dice, nomás que más adelante va a tener hijos. A ver, yo voy a ver, verá. Parece que va a tener hijos. Parece que va a tener, sí va a tener, creo, uno más. Mujer, mujer va a ser, mujer también va a ser. Abuela, ¿usted como espíritu tiene muchos años? Creo que... Sí, ya muchos años ya. Hay algún tipo de autoridad, hay alguien mayor, hay ya como decir autoridad, alguien más... Hay como alguien más, abuelo, taica. Hay jerarquías. Más sabio, más luz. Nuestra tía, suel. Ah. Abuela, ¿ustedes en el otro plano trabajan y de qué se alimentan? ¿Comida o energía? No. Nosotros tenemos que hacer nuestras fornadas por cosas. Pero yo ya he hecho, ya hace tiempo. Yo, cuando, ya me he venido para acá, ya, ya, yo ahí nomás me he puesto a apagar todo. Ahora yo estoy acá nomás, ya tranquila. ¿Y pasa? Ya no tengo nada que hacer. ¿Qué come? Acá no hay comida. ¿Energía? ¿Y de qué? Es bueno que me recuerden. Yo, de esos recuerdos yo vivo. Es bueno que me recuerden. De esos recuerdos yo vivo. Sigo existiendo. Es bueno que me recuerden. Abuela, ¿y ustedes no recuerdan a nosotros? ¿A quién nosotros? A tu familia, a tus hijos, a tus nietos. Ay, claro, ya. Tengo que estar bien, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Cuidándome, mirándome, que va ahí bien. Eso lo dice en el libro de Francesco. Abuela, si se puede saber, este, ¿es verdad que los humanos pueden ser ángeles o demonios? ¿Qué cosas has dicho? Si pueden volverse ángeles o demonios, los humanos. Ángeles o demonios, no. Mamita, una pregunta. Pero esperen que conteste la pregunta que tendrás. No, es ángel, ángel. Ángel, ¿cómo será? No, yo, este, yo veo nomás a mi hija, yo no estoy andando en eso. Ángel, demonio, demonio. Es del diablo, ¿no? Sí, o sea, un humano puede volverse fácilmente un demonio o un ángel, un humano. Está dependiendo. Hay veces la gente lo que habla, lo que dice, tanto que están ahí, el mismo diablo ya también se apodera diciendo, Cuando, sí, mira, ese es, como tanto, así como a los crucifijos, tanto le tienen juez, ahí ya se mete el diablo, ahí se mete el diablo, así ya cosas. Pero ese es, cuando tanto, tanto ahí están creyendo, no tienen que creer así, creer, eso es, eso. Simples creencias. Ajá, crees, tanto crees, ahí va a pasar, pero, si no, si, ajá, eso, ahí está, eso. Ahí es lo que vienes diciendo tú, que se vuelven diablo, que se vuelven ángel. Pero son creencias. Ajá. Mamita, mamita, una pregunta, ¿para qué venimos nosotros acá como a ser humanos? ¿Para qué venimos a ser humanos? ¿Para qué vienes a ser humano? ¿Para qué venimos a ser humanos? Todos tenemos un fin, o sea, aquí en la vida venimos a ser, a tener nuestros hijos, nuestra familia, a eso venimos, ¿eh? A ser bien, a ser mal, algunos son malos, algunos son buenos, a eso, pero. Vamos aprendiendo, vamos corrigiendo. Ajá. Vamos mejorando. Abuela, ¿usted qué aprendió de su vida anterior? Gracias. Que hay que vivir nuestro momento, hay que aprovechar, porque no sabemos hasta cuándo nomás va a durar esa felicidad. Porque hay veces tú estás feliz y noche, mañana, ya nada, ya todo cambió, todo. Así que tienen que ser felices, aprovechar su momento que son felices. ¿Cuántas, cuántas vidas has vivido? No. ¿Cuántas experiencias? No. No. Mamita, tal vez sepa, ¿cuánto tiempo usted se puede quedar en ese plano? ¿Cuánto tiempo? ¿Y de ahí, este, o... ¿Cuánto tiempo un espíritu se puede quedar entre los humanos? ¿Años, tres años, quince años, mil años? Depende, mira, yo estoy todavía acá, así, porque a mí me recuerdan. Si no me recordaran, ya yo, ¿dónde ya estará? Mientras a mí me recuerdan, yo voy a vivir todavía. Si no, ya no, ya. No, ya 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 no. Abuela, ¿considera usted entonces que Rubi ya está lista para regresar y disfrutar la siguiente etapa de su vida? Sí, ya, pobrecita. Entonces, abuela, primero le damos las gracias por todo eso que hoy nos enseñó. ¿Qué es lo que nos enseñó? Abuela, ¿qué consejo le da usted a las personas que puedan escuchar después esta película, pero se los da en quechua? ¿Qué le aconseja? Otra vez no he entendido. Ah, bueno, no entiende lo que es película. A la juventud actual o a la juventud venidera, ¿qué consejo le quiere dar usted? Pero lo dice, pero lo dice en quechua. En quechua. 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 Amor. 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 Gracias. No, no. Un consejo para las personas, para los… ¿Qué consejo? A Lília. A Lília. Repita lo más fuerte, abuela. A Lília. A Lília. A Lília. ¿Y qué traduce eso? Está bien. Está bien. Estad bien. Estad bien. Estad bien. Estad bien. Estad bien. Estad bien. Buena abuela, muchas gracias. ¿Se encarga usted de despertar a su nieta linda e inteligente? Sí. 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 Rubi, ¿aproximadamente cuántos minutos llevas ahí en esa silla? Sí. Más o menos. ¿Una hora? Una hora. ¿Y qué sensación tienes? Tranquilidad. En la entrevista no hablamos de tu niñez. Se me olvidó preguntarte eso. ¿Qué recuerdas de tu niñez? Estaba con mi abuela y fuimos a... Me llevó al colegio. ¿Tu abuela te llevaba al colegio? Sí, al colegio. Estábamos jugando partidos. ¿Consideras que tu niñez fue una niñez bonita? Sí. Mi abuela ha estado conmigo, mi abuelita. ¿Y ahora cómo te sientes? ¿Tienes algún dolor? No, estoy bien. Yo menciono diferentes nombres y tú me dices si algo te recuerda. Carlos, Oscar, Bertulio, Alfredo, Antonio, Aníbal, Gabriel. Alfredo. 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 ¿Y qué sientes al escuchar ese nombre? Eh... Tranquila ya. Él es mi esposo, perdón. ¿Ah? Él es mi esposo. Es tu esposo. Ajá. ¿Y sientes alguna emoción al recordarlo? No estoy bien. Me hubieras dicho, si fuéramos a hacer ya la terapia, la sesión, ¿estarías dispuesta a cambiar alguna cosa? Esposa. 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 ¿De qué? Esposa. Esposa. Para no volver a pasar lo mismo, para aprender a escoger las personas con las que me rodeo. ¿Para que te acuerdas? Esposa. 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 Aprender a ser más selectiva con las personas que me rodean. Esposa. 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 ¿Puedes hablar quechua? No, no, no. O sea, yo te entiendo lo que hablan, pero no sé hablar quechua. Se nota que no sabes hablar nada, nada, nada. Bueno, la pregunta que le hacemos a todas las campeonas. ¿Permites compartir esta experiencia con otras campeonas como tú? Sí. Bueno. Entonces, ahora sí, el aplauso. Gracias, Luis. Y después muestra grabación desde Lima, Perú, primer día del curso de Inocencia Introspectiva Presencial. Y esta fue una práctica, ella no nos conocía, vino de afuera para el ejercicio, para que el grupo viera cómo es el proceso. O sea, que no conoce a nadie de aquí, a no ser que conozca a alguno y solo conocería a ese. ¿Me entendieron? Viernes 20 de septiembre. Y el 20 de septiembre del año 2024. Gracias, Luis. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Si habéis disfrutado este vídeo y estás pensando cómo ayudar a mi canal, pues es sencillo. Suscríbete a él haciendo clic en el botón que dice suscribirme y luego en el botón que dice suscrito y tiene una campanita. Si lo haces, de antemano te doy gracias por tu apoyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!